En la clase de educación física, Ogami se encontraba algo inquieta. Sin esperarlo, recibiría un saludo de su amiga que le invitaba a jugar una partida de ping-pong. Pero es que la verdad, Ogami no se sentía bien. Necesitaba un momento para descansar. Llegando la enfermedía, no se esperaría encontrarse con Makiba. Este también estaba sorprendido de ver a Fuyokoki. Curiosa, preguntaría qué es lo que había sucedido. Al parecer, jugando, Makiba había sufrido una caída. Makiba informaba a Ogami que si quería ver a la doctora, no estaba. Solo que ella estaba al pendiente de otra cosa. La mano de Makiba estaba lastimada. Este no se había dado cuenta de lo que había sucedido. Sin tiempo a reaccionar, Ogami le pedía su mano. Ella lo trataría. Makiba quería negarse, pero no tenía alternativa. Agresivo por lo que había hecho por él, estaba en deuda por toda la amabilidad que había demostrado. Pero Ogami no era nada de esto. Es algo normal que tenía que hacer a alguien más, ¿no? Retirándose, dejaba dudas en Makiba. Sin esperárselo, Fuyoko se encontraba con la doctora. Esta preguntaba qué estaba haciendo aquí. Explicando su situación con la doctora, estaba curiosa por decir si se iba a quedar. Pero la verdad es que Fuyoko se sentía mucho mejor. Por toda la experiencia que había tenido con Makiba. En una tarde de lluvia, Fuyoko se encontraba con su amiga. Al parecer para ella, los días lluviosos eran bastante agradables. Pero, ¿qué pensaba Ogami sobre esto? ¿Acaso no le gustaban? Pero no es que le molesten. Simplemente estaba cansada. Antes de irse, su amiga le invitaría al karaoke. Con una respuesta fría, solo como a ella, rechazaba la propuesta de su amiga. Pues realmente, quería irse a casa. En la puerta del instituto, esta se encontraba con Makiba. El cual estaba pensativo sobre la lluvia. Curiosa, se acercaría a preguntar lo que sucedía. Al parecer, este había olvidado su paraguas. Pero para Makiba, decía que en algún punto de su juventud, tenía que vivir su primera mojada. Sin remedio, Fuyoko extendía su paraguas. Y se encargaría de llevar a casa a Makiba. Pero como Makiba era más alto, tendría que llevarse el paraguas él. Ya con ambos bajo la lluvia, Makiba se mostraba agradecido. Preguntándole si acaso no le emocionaba estar aquí. Pero no era así. Sorprendido, Makiba decía que si acaso no era de esas personas que no les importaba nada. Aunque por dentro, Gami tenía otra idea. Estaba feliz de poder compartir un paraguas bajo la lluvia. En eso, Makiba interrumpía sus pensamientos. Este se daba cuenta de que estaban compartiendo un paraguas como si fueran una pareja. Estremecida al alobo solitario, respondería que estaba en lo correcto. Pero la verdad es que es algo que no importaba. Aunque por dentro de Gami, pensaba lo contrario. Había pasado una semana desde que los cambiaron de lugar. Fuyuko estaba, decidía comenzar a hablar con él y dejar de lado solo los saludos cordiales. Como era una extraña costumbre, Makiba había olvidado su libro. Así que le pedía a Ogami que si podía compartir el suyo. Bien era el momento de su movimiento para entablar una charla con él. Aunque no esperaba que Makiba se pegara demasiado a ella. Lo que pasaba es que le cuesta leer de lejos. Así que preguntaba si podía acercarse. Estaba tan cerca. Todo esto era una montaña de emociones. Pero tenía que actuar. Usando de tema el problema que tenían que resolver. Se daría cuenta que Makiba se había quedado dormido. Esto no le dio oportunidad de hablar con él. Pero no era una mala oportunidad para poder apreciarlo de cerca. Makiba y Fuyuko estaban juntos. Al parecer este estaba comprando. Solo que se equivocó y compró un café amargo. Así que se lo ofreció a Ogami. Sin titubear, Fuyuko lo aceptaba. Brindando, Makiba le parecía asombroso que Ogami pudiera disfrutar del sabor fuerte del café. Aunque esto no era cierto. Simplemente lo aceptó porque venía de él. En eso ella se daría cuenta que la estaba observando. Este pediría un sorbo. Al parecer quería vivir la experiencia. Ya que se sentía un niño grande. Probándolo, se daba cuenta de que la verdad no ha crecido lo suficiente. Como para tomar un café amargo. Así que se lo devolvería a Fuyuko. En eso ella se daba cuenta de algo. Un beso indirecto. Se había dado un beso indirecto. Solo que Makiba no se había dado cuenta. ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal!